La modernización e innovación organizacional en materia de los sistemas de gestión y control integrados contribuyen al logro de los objetivos del plan de desarrollo, dado que se implementará en todos los procesos de la entidad y se alineará puntualmente con la dimensión 4 del plan de desarrollo distrital Cali Unida por la Vida. Desde la subdirección de gestión organizacional, nuestra apuesta por la modernización institucional tiene dos grandes componentes. Uno tiene que ver con la implementación del SEO de Guadaluma. Esta herramienta nos permite gestionar todas esas actividades de orden transversal que anteriormente se realizaban de forma manual y en herramientas ofimánticas que ahora podemos hacer desde ahí, empezando por nuestro modelo de operación por procesos, toda la documentación del sistema de gestión de calidad ya se gestiona por allí y se consultan esos documentos por allí. Nos ayuda con todo lo que tiene que ver con nuestros planes de trabajo, nuestros temas estratégicos, indicadores y riesgos. Desde el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional estamos comprometidos y trabajando en la modernización de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Los beneficios de esta modernización tecnológica favorecen no solo a los funcionarios, sino también a los entes de control, favorecen a la ciudadanía en general que ante una petición fácilmente puede consultar a través de internet cuál es el procedimiento y dónde está enmarcado dentro de esta gran institución que es la Alcaldía Distrital. En este Daruma hay un módulo de documentos donde hay más de 2.000 documentos en estos momentos publicados donde hace referencia a los procesos y procedimientos al igual que estamos trabajando en el modelamiento y diagramación de los procesos para que quede fácil entendimiento a cualquier persona. Gracias a la implementación del módulo de documentos del Sistema de Información Daruma se ha logrado la sistematización de los procesos establecidos en el modelo de operación por procesos de la entidad. Y el otro componente tiene que ver con la modelación de nuestros procesos en BPMN que es un estándar internacional. ¿Esto qué nos permite? Nos permite gestionar nuestros procesos, nos permite hacer una visión, una consulta mucho más fácil, mucho más sencilla de entendimiento para que próximamente podamos también automatizar nuestros procesos. La subdirección de gestión organizacional emprueve contribuir al logro de nuestra Cali como ciudad inteligente y continuando con este proceso de modernización institucional apalancado desde el modelo de gestión de arquitectura empresarial empezó a buscar formas de lograr la transformación de nuestra entidad a través de los procesos. Adicionalmente también encontramos una herramienta muy valiosa como es por BPMN la que nos contribuye a la diagramación de nuestros procesos. Esta diagramación está avalada y sugerida por la OCDE como una muy buena práctica. Esto nos ayuda a que cualquier funcionario o persona pueda fácilmente determinar el paso a paso de sus actividades para lograr nuestra misión, que es que este es el mejor servicio de nuestra ciudadanía. Mediante la línea estratégica del gobierno inteligente se promueve la interacción ágil y continua de la ciudadanía con la administración distrital disponiendo de canales tecnológicos accesibles que brinden información y colaboración a los requerimientos ciudadanos logrando así cumplir con los desafíos y nuevas TIC en la administración distrital de Santiago de Cali. Gracias. 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 Gracias.